El da los naipes como meditado Le juegan ya sin jamás sospechar No juega por el dinero que gana Ni el respeto que le da Él ve en las cartas las respuestas La geometría del azar La ley oculta de un efecto probable Y ve los números danizar Son las espaldas que lleva un soldado Las hojas de un trébol que esconden al rey No son de amantes ni el dinero ni ambición No es la forma de mi corazón Quizás juegue el rey de espadas Quizás baje un comodín Tal vez esconda a la reina en su mano Mientras olvida que está ahí Son las espaldas que lleva un soldado Las hojas de un trébol que esconden al rey No son de amantes ni el dinero ni ambición No es la forma de mi corazón La forma de mi corazón Mi corazón Mi corazón Si dijera que te quiero Pensarías que algo anda mal No soy un hombre Hombre de muchas caras Esa es mi máscara ideal Nada saben los que hablan Aquellos que hablan por hablar Como el que teme O no aprecia su suerte Hay un precio que pagar Son las espaldas que lleva un soldado Son las espaldas que lleva un soldado Las hojas de un trébol que esconden al rey No son de amantes ni el dinero ni ambición Es la forma de mi corazón 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 Mi corazón No son de amantes ni el dinero 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 ni el dinero